Tu horóscopo personal de hoy, lunes, la fecha de Halloween, es hoy, concretamente, la noche del 31 de octubre, al 1 de noviembre, día de todos los santos. Por este motivo, este día también se conoce como víspera de todos los santos. Y hoy, para que la buena suerte, la paz y el amor lleguen a tu vida, comparte este video. Comenzamos esta semana de una manera excelente y sobre todo bendecida. Aries, del 21 de marzo al 19 de abril, se despiertan todos tus sentidos en esta noche tan especial. Una noche de brujas, hoy es el día de Halloween. Estarás muy atenta a todo lo que te ocurre a tu alrededor. Si has pensado en hacer alguna magia para aumentar tus ingresos, aprovecha este día tan especial. Enciende una vela verde, pide con devoción, que el dinero fluya en tu vida. Y sobre todo, cuidarte tu salud. Come saludable, haz caminata al aire libre. Y tus números de suerte son el 6, el 50 y el 32. Aburo, del 20 de abril al 20 de mayo. Si te encuentras en busca de estabilidad, tanto económica como personal, esta noche de brujas. Enfráscate en el encanto de la misma noche. Y haz una magia con tierra. En un tiesto con tierra. Coloca cuatro monedas y siembra una planta. Según crezca la misma planta, así va a crecer tu dinero. Hoy es el día especial. Y tus números de suerte son el 18, el 9 y el 21. Géminis, del 21 de mayo al 20 de junio. Coloca esta noche de brujas en un pequeño altar. Flores amarillas. Y enciende con mucho cuidado. Incienso de pachulí. Proponte alegrarte la vida sin tener que depender de otras personas. La música te va a servir de terapia para calmar los nervios. Considera hoy tomar clase de yoga, de relajación, para que te mantengas en paz y tranquila. Hoy es tu día para la meditación. Y tus números de suerte son el 44, el 3 y el 17. Cáncer, del 21 de junio al 22 de julio. Como hijo de la luna que tú eres, esta noche de brujas se convierte para ti en algo muy especial. Coloca en el medio de tu hogar un envase con agua y pétalos de flores blancas para recoger todo lo negativo de tu ambiente. A las 12 de la noche, botas esta agua hacia afuera. Notarás que la paz te rodea. Hoy es tu día especial. Y tus números de suerte son el 15, el 8 y el 20. Leo, 23 de julio al 22 de agosto. Noche de brujas, noche de encanto. Lánzate a la aventura de lo desconocido. Acepta invitaciones. No te quedes encerrada esperando que algo suceda. Tú eres tremenda anfitriona. Y esta noche podrás desplazar tus talentos. Que no falte una vela anaranjada en tu hogar para que la suerte, el dinero, el amor y la salud lleguen. Desde hoy, come saludable y haz caminatas al aire libre. Te celebra el día de Halloween hoy, esta noche. Y tus números de suerte son el 33, el 1 y el 45. Virgo, 23 de agosto al 22 de septiembre. Aunque a veces te encierra en ti misma y te vuelves poca comunicativa. Esta noche de brujas, lograrás despertar en ti el interés de lo mágico, lo oculto, lo secreto. Enciende hoy una vela blanca e invoca a tus seres de luz a los ángeles. Que la paz y la armonía reinen siempre en tu vida. Hoy, tranquilízate, cálmate, busca la paz, medita. Tus números de suerte son el 3, el 27 y el 4. Libra, 23 de septiembre al 22 de octubre. Esta es tu noche para divertirte. Así es que no te limites. Rienda suelta tu imaginación. Alguien acudirá a ti en busca de consejo. Y no se van a equivocar al hacerlo. Tú eres un ser sumamente sensible y comprensiva. Y esta noche de brujas, estarás muy intuitiva, muy sabia. Prende una vela azul para que la paz y el amor lleguen a tu vida. Cuida mucho tu salud. Desde hoy, proponte comer saludable para que todo te salga bien. Tus números de suerte son el 10, el 44 y el 2. Scorpion, 23 de octubre al 21 de noviembre. Scorpion, esta noche de brujas es tu momento para lucirte y divertirte en grande. Harás gala de tus dotes de magia. Y de seguro, estarás mágicamente embrujadora. Incienso, velas anaranjadas y negras deberán formar parte de la decoración de tu hogar para lograr descubrir los secretos ocultos para que todo te salga bien. Comparte este video. Y tus números de suerte son el 46, el 36 y el 29. Sagitario, 22 de noviembre al 21 de diciembre. Hoy se celebra Halloween. Hoy es el día de las brujas. Imprégnate de la magia del ambiente. Disfrute especialmente de los niños que van en busca de dulce. Y llenan el ambiente de alegría. Una calabaza en la puerta de tu hogar. Servirá de magia para recoger todo lo negativo y dar paso a la abundancia en tu vida. La paz, la prosperidad, la salud están llegando a tu vida. Y tus números de suerte son el 15, el 34 y el 4. Capricornio, 22 de diciembre al 19 de enero. En esta noche de brujas, participa del ambiente festivo de la celebración. Despierta el niño que vive en ti. Hoy, lánzate a la aventura. Coloca frente a tu hogar una planta de albahaca o de menta. Pide a tus seres de luz, salud, paz y amor. Que no falte una calabaza como símbolo de abundancia, de paz, de amor y sobre todo, de mucha salud. Desde hoy, caminatas al aire libre y comer saludable para que la paz y el amor lleguen a tu vida. Tus números de suerte son el 11, el 20 y el 31. Acuario, del 20 de enero al 18 de febrero. Tú eres un signo que hace amistad con todo el mundo. Y esta noche, gravitarán hacia ti nuevas amistades. Satúrate de la magia tan especial de esta noche de brujas. Día de Halloween. Comparte con todo tu entusiasmo y coloca incienso en tu hogar. Enciende una vela púrpura o violeta para limpiar el ambiente, para buscar la paz, la salud y sobre todo, el amor. Tus números de suerte son el 47, el 2 y el 9. Pisces, del 19 de febrero al 20 de marzo. Noche de brujas. Y tú, como signo del elemento de agua que tú eres, estarás sumamente psíquica, sensible, buscando la paz, el amor y la estabilidad. Encontrarás quien se acerque a ti para pedirte consejo y orientación. Serás esa maestra espiritual que tanto desean tener. Hoy, día de Halloween, noche de brujas. Rodéate de velas blancas, anaranjadas, para celebrar esta noche especial. Para que la paz, el amor y la salud sigan prosperando este año que ya está terminando. Tus números de suerte son el 9, el 30 y el 7. Gracias por tu apoyo. Si te gustó nuestro trabajo, suscríbete en mi canal de YouTube, El Gobierno de la Línea Oficial. Sígueme en mis redes sociales. En Facebook, El Gobierno de la Línea. En Instagram, José Canalda. En Twitter, arroba canaldita. ¿Se te olvidaba? Dale a me gusta y compártelo en tus redes sociales.